La comisión directiva organizó para el próximo domingo el sorteo de un chancho asado, cocinado, para recaudar fondos, y bueno, así que están disponibles, digamos, aquellos que estén interesados, se pueden comunicar con cualquier miembro de la comisión directiva de acá de Bomberos de Ricardone para adquirir los números. Bien, contanos un poco, a futuro para qué van a buscar ese dinero, digamos, cuál es el objetivo que ustedes tienen. Sí, nosotros todavía no estamos operativos, si bien ya contamos con el personal suficiente para obtener la operatividad y contamos con bastante equipamiento también, pero bueno, nos están haciendo falta algunas cosas todavía para poder solicitarla. Y la idea es, con la recaudación de estos fondos, justamente comprar ese equipamiento que nos está terminando de hacer falta para solicitar la operatividad, a Protección Civil y a Federación Provincial de Bomberos para que nos den la operatividad finalmente. Para aquellos que quieran justamente colaborar y poder ganarse el chancho, ¿cuál es el costo que tiene, el número, dónde se sortea? Sí, el costo es de 100 pesos los dos números y bueno, se sortea el domingo al mediodía en el cuartel de Bomberos Voluntarios de acá de Ricardone y bueno, hay números disponibles todavía, así que aquellos que estén interesados tienen que comunicarse con cualquier miembro de la comisión directiva y el mismo domingo hacemos el sorteo y nos comunicamos con el ganador para comentarle que ya está el chancho disponible. No es necesario que estén presentes, no es presencial el sorteo. Exacto, no es necesario que estén presentes, por eso cuando se vende el número se le toman los datos a la persona, por lo menos el celular, como para comunicarnos rápidamente con la persona y decirle que fue el ganador del chancho. ¡Gracias!